Estamos celebrando la historia de nuestra querida institución. El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Calavid cumple 60 años, seis décadas transformando la vida de miles de antioqueños que han pasado por nuestras aulas, haciendo realidad sus sueños. Este sueño comenzó con un presupuesto de 250 mil pesos, ocho programas técnicos y 177 alumnos, quienes recibían clases en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional y en una casa alquilada en la calle Bolivia del centro de Medellín. En el año 1963 nos hacen la entrega del terreno para construir la sede de Medellín, un lote de 60 mil metros cuadrados, y en agosto del año de 1966 se trasladan todos los programas a la nueva sede. Para este mismo año tuvimos nuestros primeros graduados, que fueron 177 técnicos. En 1971 pasamos a llamarnos Politécnico Colombiano Jaime Isaza Calavid, en memoria del Dr. Jaime Isaza Calavid, diputado de Antioquia quien luchó por la educación pública superior. Desde nuestros inicios hemos sido testigos del poder transformador de la educación en la vida de nuestros estudiantes. docentes, administrativos, colaboradores, graduados y jubilados. Para mí el Poli ha sido una parte muy importante en mi vida, porque gracias a la institución y a mi trabajo que realizo acá con mucho amor, criar mi familia, dar estudios a mis hijos, y ha sido algo muy maravilloso. El Poli me vio crecer y yo lo voy a evolucionar, gracias al Poli por estos 60 años. Entré en 1990 a la institución, todo lo que yo tengo se lo agradezco al Politécnico, mis dos hijas son Politécnicas. Estoy muy contenta de haber sido estudiante de acá, y me voy con un orgullo muy grande, porque esta institución también me permitió crecer. Ya voy a estar en mi otro campo de la vida, que es la vida de júbilo, de jubilación. Entonces agradezco mucho al Politécnico que me haya dado todas estas enseñanzas. Lo llevo en mi corazón, lo amo, le doy besos a montón. Y gracias por haber estado en el Politécnico colombiano Jaime Sasa cada día. En estos 60 años, hemos superado desafíos, hemos crecido juntos y hemos alcanzado grandes logros como la acreditación institucional. Hemos avanzado en la cobertura y la calidad de educación en las regiones, aportando al desarrollo social y económico y al bienestar de las familias antioqueñas. En este camino hacia el futuro, reafirmamos nuestro compromiso de seguir siendo una institución que promueve el pensamiento crítico, la creatividad y el espíritu emprendedor. Nos comprometemos a seguir formando profesionales íntegros, capaces de enfrentar los desafíos del mundo actual, con valentía y resiliencia. En el Poli, trabajamos con amor para brindar un mejor presente y construir un futuro lleno de esperanzas para las nuevas generaciones. ¡Felices 60 años, Politécnico colombiano Jaime Sasa cada día!